No sé cómo llegaste a mi vida, no sé cuánto tiempo te esperé Nunca supe lo que en verdad era amor, hasta ahora que en realidad te encontré A la gente no le gusta que te quieran, porque te quieren hacer a su manera No hagas caso a lo que diga la plebada, porque son puras mentiras preparadas Te quiero amor, y te amo con locura pasajera No importa lo que digan, nuestro amor vivirá hasta que tú quieras Te amo amor, solo tú sabes cuánto vas a quererme Yo te entrego el corazón y les pido que ya dejen de meterse Quiero amor, y te amo con locura pasajera No importa lo que digan, nuestro amor vivirá hasta que tú quieras Te amo amor, solo tú sabes cuánto vas a quererme Yo te entrego el corazón y les pido que ya dejen de meterse